Una borraque porque la nueva ley no sé qué es. Así es, ¿qué opina de eso? Está mal porque mil usuarios perdieron sus datos ahí. Pues estaba escuchando pero no sé, incluso ahora hice una llamada y me dijeron que tenía que registrar el número otra vez. Yo creo que no es nada importante ni le importa a nadie eso, porque es algo personal y es algo privado se supone. Tu teléfono es algo privado, sí, así es, hay mucho fraude en todo. Pues mis datos personales, nombre, dirección, mi fecha de nacimiento, algo así, no recuerdo. No, no sabía. ¿No tenías enterada de eso? No, no sabía. ¿Qué opina sobre esa situación? Pues yo pienso que está mal porque está en juego, en duda, nuestra identidad, nuestros datos personales y no sabemos en dónde estén o como dice usted dónde vayan a quedar. Y como está la situación ahorita, que están pasando muchas cosas, pues sí, está de pensarse. ¿Qué medidas pudiera usted tomar para evitar algún contratiempo? Pues para empezar, no contestar ninguna llamada que venga de número privado o que fuera de área o que ni aparezca nada. Tanto celulares como números fijos de casa porque pues no sabemos ni quiénes son o qué te van a decir o si es verdad lo que te dicen o si tiene credibilidad la llamada, pues que le hacen a uno.